Hay muchas inversiones desarrollándose especialmente en la ciudad de Managua y una de esas es la Plaza Centroamérica. Sin duda esta plaza será uno de los edificios más grandes de la ciudad de Managua. Así es, y va a tener oficinas, tiene amplio parqueo, tiene también tiendas y hoy tenemos con nosotros a su propietario, el señor Yugoslav Kukuliza. ¿Qué tal, Yugo? ¿Cómo has estado? Él es cariñosamente conocido como Yugo. Espero que no tenga nada que ver con la palabra en español que quiere decir, Yugo. No, 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 nada que ver. ¿Qué tal, Yugo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nicaragua Turismo Inversión. Estamos contentísimos de tenerte por primera vez aquí. Bueno, gracias por invitarme. Muy amable de parte de ustedes. Entre más podemos enseñarle a la gente el proyecto, nos sirve mucho que para que lleguen a conocer. Ya estamos atendiendo a muchos clientes. ¿En qué etapa está Plaza Centroamérica? ¿En qué etapa estás ahorita? Estamos finalizando el parqueo y en cuanto a todo lo que es las tiendas y el edificio, que es un híbrido total, mitad tienda, mitad mall y mitad oficina, ya le estamos entregando a todos los clientes para que remuelen. ¿Cuántos pisos son? Son nueve pisos, un semisótano, dos pisos de comercio y seis pisos de oficina. Ya están entregando entonces en Obra Gris para que ellos comiencen a hacer su mejora. Contanos una cosa, esto está sumamente bien ubicado en la colonia Centroamérica. ¿Cómo ha sido para vos este desarrollo en el sentido de ventas? ¿Cómo has visto vos la aceptación del público? ¿Cuál ha sido el motivo por qué crees vos que ha tenido buena aceptación Plaza Centroamérica? Bueno, definitivamente es la localización, definitivamente ahí comenzó todo el proyecto. Segundo, tenemos un acceso por carretera Masaya. Entonces, accesar el proyecto, vos venís de cualquier lado de Managua, le das la vuelta a la rotonda y entras directo al proyecto. No tenés que ir a dar una vuelta a la FISE ni a ningún lado, vas directo a una rampa que hicimos nosotros, es propia. Entonces ahí entras y al irte del proyecto, solo salís aquí y a los 50 metros tenés, más o menos pues, tenés la rotonda otra vez y te podés ir donde vos querrás. ¿Y cómo están en la ocupación? En la ocupación. En la área comercial teníamos 30 módulos disponibles y solo nos quedan 3. 3. Gracias a Dios. Mira, uno de los grandes problemas, diría yo, que tiene Managua cuando te movilizas por la ciudad y ves que se hacen nuevas oficinas, ¿verdad? O muchas casas que se han convertido, ¿verdad? En oficinas y por eso la demanda ahora con los edificios. Pero uno de los grandes problemas es el parqueo. ¿Ustedes qué capacidad va a tener? Ya sé que dijiste que son dos pisos de parqueo, pero ¿cuál es la capacidad de esos dos pisos? Pues definitivamente esa es nuestra razón de ser. El edificio de oficina viene obedeciendo a esa demanda que ya no solo la gente que tiene casa y no tiene parqueo, se parquean en las calles, ven a sus clientes que se parquean a una cuadra y media, ¿verdad? Y probablemente pidiéndole permiso a un montón de guardas para poder parquearte. Entonces ellos comienzan a agarrar conciencia, ¿verdad? Los clientes también están agarrando conciencia de que dicen, chula, para venir aquí donde me he abogado tengo que caminar dos cuadras. Además que tengo que pelearme con un montón de guardas para que me dejen estacionarme. Además que no te aseguro mi carro, ¿verdad? Algo le pueden robar, pues roban de todas las cosas. Ni nadie se hace responsable de él. Ni nadie se hace responsable de eso. Entonces nosotros definitivamente tomamos en cuenta de que uno teníamos una esquina muy valiosa. ¿Verdad? Y queríamos que este edificio fuera a vivir como uno de los mejores edificios de Nicaragua. No solo ahorita, sino que pueda durar unos 10 años ahí arriba, ¿verdad? Y tal vez unos 20 años funcionales y ya después de allá ya no puedo pensar. Pero la idea es que nosotros tenemos más parqueo por metro cuadrado que cualquier otro edificio en Nicaragua. Eso es importantísimo. Además, nosotros tenemos híbrido, somos híbrido comercial, híbrido oficina. Entonces el comercio, que hay muchos restaurantes, zona viva, tienen todo el parqueo de la oficina en la noche. Disponible. O sea, tienen 300 parqueos disponibles. A mediodía mucha gente que tiene su vehículo que trabaja también no tiene que quedarse comiendo ahí. Se puede ir a comer a otro lado. Entonces vienen otra gente a comer ahí. Entonces hay como, además de que tenemos un buen ratio de parqueo, tenemos esa convivencia. Es el primer edificio en Nicaragua que es un híbrido total. Mitad y mitad. Y no es dos pisos, es un piso semisótano en el cual tenemos un parqueo, se puede decir, ejecutivo para la gente que quiere tener su parqueo, ¿verdad? Eso lo alquilamos. Y después, aparte, tenemos un edificio de parqueo de cuatro pisos ampliable a cinco pisos donde se va a parquear todo el mundo. Además, estamos poniendo un sistema de control de carnet con sensor. Entonces, los que trabajan ahí entran. Los que vienen a visitar reciben un ticket, ¿verdad? Y después el cliente nuestro, pues que le está atendiendo a ellos, que ellos son los clientes de ellos, les da unos stickers y todo para que no paguen por el tiempo normal de estar ahí. Ahora, si decís que vas a ir a comer y te queda ocho horas, pues entonces te vamos a curar el parqueo porque la idea es que no vengas. La idea es que no, tu carro no esté ahí ocho horas si no sos cliente de mis clientes. Entonces, esa es otra cosa muy importante que viene a Nicaragua. Vamos a ser los primeros, pero no vamos a ser los últimos. La protección del parqueo, que es una inversión de más o menos 10 mil dólares por parqueo, ¿verdad? Que uno invierte, entonces tenés que protegerlo. ¿Por qué? Porque querés que lo use tu cliente y los clientes de tu cliente y nadie más. Entonces, escuché que decías que ya tenés varios restaurantes confirmados que van a abrir. Ah, sí, claro. Tenemos pizzería italiana, tenemos churraquería brasileña, tenemos un lugar de cervezas que va a tener tapas y cervezas, más de 100 tipos de cerveza. Tenemos un salón que es una franquicia que viene de Costa Rica y Dominicana, que tiene nueve. Están abriendo el primero con nosotros aquí. Tenemos a Claro, o sea, también tenemos tiendas normales, pues joyerías, poquito de todo. Queríamos buscar una tienda de conveniencia para todo el edificio, que sería AMPM, está con nosotros, ¿verdad? Es más, fue nuestro primer cliente. Muy agradecido con eso. Y tenemos a Pops, una heladería también reconocida. Y mira, Hugo, sabiendo que vos estás dedicado a lo que es el negocio de climatización, con Koeman también, tenés esa rama de tu negocio y también con muchos productos que son ecoamigables, usaron muchos, me imagino, de estos elementos en la construcción de este edificio. Hablarnos un poquito sobre ese tema. Claro que sí. Porque esta es la moda ahora, como dicen, pues, pero realmente no es la moda, sino, se dice que es la moda, pero realmente es ser conscientes con el medio ambiente, que es lo correcto. Los edificios verdes, ¿qué dicen, verdad? Así es. Que hay una tendencia. Bueno, nosotros vamos a hacer el primer edificio certificado, LID. Lo que te dice eso, es un edificio verde, pero es certificado por LID, que es la certificación más importante del mundo. LID, que es norteamericana. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Verdad? Porque... Eso es interesante para que quizás otros inversionistas, desarrolladores, se sigan esa misma línea. Y parece mentira que muchas empresas buscan edificios de esa naturaleza, no solo por el ahorro que significa para ellos, sino también por la conciencia, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros lo fuimos haciendo paulatinamente. Sabíamos que queríamos dar calidad, ¿verdad? Pero también después comenzamos a pensar lo que todos pensamos. Pues la luz eléctrica es carísima, todo cuesta aquí. Entonces, los gastos operativos de los clientes, que les soy sincero, pues creo que los desarrolladores no mucho piensan en eso. Por lo menos hasta el momento. Y nosotros quisimos darle ese valor agregado. Es un riesgo, porque nosotros estamos ofreciendo algo de calidad estructural, también visual y también de operatividad. O sea, van a tener bajos costos de energía. Un cliente ahí va a estar gastando más o menos 2 dólares por metro cuadrado de energía, comparado a otros edificios que están en 5 dólares. Entonces, hay una gran diferencia ahí. ¿Una ventaja? Una total ventaja. Entonces, sinceramente, la gente lo ha apreciado. Hemos apostado por la calidad, hemos invertido un poquito más. Obviamente, nuestro precio no es el más barato, pero también, o económico, por decirlo así. Pero la gente cree que somos los más caros y no estamos ahí tampoco. Pero eso se va a compensar con la reducción en los costos operativos. Así es. Y ya para ir cerrando, Yugo, porque se nos terminó el tiempo, ¿de cuánto fue la inversión que ustedes hicieron o están haciendo en el edificio? Estamos cerca de 12 millones de dólares. Ya contando para qué, cómo se llama el terreno y todo, ya estamos a un poquito más de 12 millones de dólares. Bueno, te agradecemos, Yugo, por compartir con nuestra audiencia esta interesante noticia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuevas inversiones en Managua, coadyuva a cambiar el rostro de nuestra ciudad y volverla a una ciudad interesante después del terremoto de hace muchos años, que nos ha costado muchísimo hacer de Managua una ciudad interesante. Así que ustedes están contribuyendo con eso y muchas felicidades por ello. Muchas gracias. Bueno, amigos, y con esto cerramos nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el reprise el domingo a las 6 y 30 de la tarde y que recuerden que estos programas quedan grabados en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!